¡Gracias! 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 hay mucha selva despiérteme hermanos pastores solistas seguimos predicando y lo vamos a ver Cristo Broto viene y gracias Merecharemos todos juntos y comiando la oración y entonces ganaremos hay mucha selva para nosotros despiértete pues a mano hermanos levántate a predicar y decirle la verdad hay mucha selva que Dios le bendiga a los muchachos de nuevo aleluya gloria a Dios gracias Jesús gracias y damos papá gracias Jesús aleluya gloria a Jesús amén hermanos verdad que lindo es adorar a Dios